Me haces en cambio fijo y te vuelves la llora Pero si fue tu hombre, con el que en brazos se ha llegado a tu luz Pero una que es el madre, y me cuentas de ver a esa mujer Dime alguna etapa, que me entiende a este niño de paz Y las noches que hayan, una tierra Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Recano, hijo de la luna